Bienvenida a Kazan, por fin llegamos a Kazan, después de 11 horas en tren y llegué directamente a FanFest a ver el partido de Brasil contra Costa Rico, que partazo, cierto, 2-0, y así es, vamos a preguntar qué tal son colombianos aquí, qué sienten, qué piensas y vamos a buscar y hablar con los paisas también, seguimos con Telemedellín, por todos lados hay brasileños felices y contentos que por fin ganaron este partazo, vamos a preguntar qué sientan, qué sienten, hola, hola, did you like the match? Sí, el match fue genial, estoy muy feliz con la manera que jugaron, así que estamos realmente felices, realmente felices con el resultado, sí, no esperamos, pero fue increíble, fue increíble. Mira qué emoción, todos están tan felices que por fin Brasil ganó. Sí, sí ganamos, Brasil, Brasil, ganamos, pero fue muy difícil, mi corazón, no, mi corazón, Brasil. En FanFest la energía es increíble, hay música, hay muchas de Colombia, y mira estoy aquí alrededor de la gente tan chévere de Colombia, hola, como... Excelente, disfrutando de esta super fiesta, encantado de esta ciudad y esperamos ganar el domingo. Vamos a ganar contra Paloña. Vamos a ganar contra Paloña. ¿De dónde eres? De Barranquilla, Colombia. Tenemos un barranquillero aquí, si hay paisas, no hay paisas. No hay paisas. No hay paisas. ¿De dónde? De Pereira. Cali. Cali, Cali. Una de Cali. Barranquilla. Muchas, mucha gente de Barranquilla, Barranquilla, muchachos, vamos a ganar el partazo. Paloña contra Colombia, el domingo. Colombia, 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 Colombia.